BUNFIRE Bueno traigo a KING Hey KING AMAZU EN UN NUEVO VIDEO Bueno KING Ehm No se dice 2 wey Serga Bueno como esta mi equipo yo soy Sergio Estamos a la madre mando por esas cosas Tenemos un nuevo video de Skywalk Lo que tengo que pensar en hacer es hacer Unas trampillas en Skywalk A ver quien esta en mi Puedo pegarse de frente ellas Bueno aquí es todo pro mi El tipo no tiene vida Cuanto tiempo lleva jugando en esta cosa Bueno espayan que muy ap Oh dios mio no encuentro el boton de pausa Ok ya estamos Estamos en un servidor Si quieres en el servidor Aquí esta en el Como se llama ALON PANDAMOSU MAUSU soy su A la verga se fue Oye quiero ser TIN como su No no soy TIN como su Bueno si quieres en el servidor Va a estar aquí en la descripción Ay que me iba a decir yo A la verga Ah no mames me metia a dudos Miren toda esta gente aquí Esta es la copia barata de MAUSU Que no me engañe pinche puerco Bueno emm Que mas iba a decir me cago Iba a decir que emm No no madres Vamos a intentar hacer Ah si soy nivel 12 wey Hola tengo un nuevo kit Ay me tengo con Samy Ay me tengo con Samy Ay me tengo con Samy Me abandono el puto Tu putu tu 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 No Donde hay otro cofre Donde hay otro cofre Otro cofre por favor Me van a venir a matar Ajá putu tengo un perla ¿Este otro cofre? Normalmente hay tres cofres En cada vez me quito esto Oye pero no encuentro el otro cofre No wey Aquí esta Bueno esto es bueno Bueno Oye no me andas por mi wey Ahora vamos a intentar hacer el traparador No hijo de tu madre Que wey A ver que es wey A ver Hay quien se quiere meter de mergas conmigo pues Eh wey Quien de monos es Ay ya lo vi a los cabrón Pinche panda Chuco A ver Que están mergas weys No aquí vienen No aquí vienen No 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 Ay que Bueno a lo que íbamos 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 a hacer las crampas Ojalá que nadie tenga arco porque me tira y me mata y me mueran este No wey Es el puente este tipo Quien es el PVP Tu puta mas Ah wey esta buena esta buena Era de calentamiento De calentamiento Vamos a ir a A solos A solitos A solitos Esta lleno el servidor Y esta lleno Y técnicamente en las partidas solitos solo nos metemos dos A tres A ver esto donde no puede estorbar No puede estorbar por aquí Aja perro A ver ya estamos aquí metidos en este mapa que esta muy fácil también Y ahora muy rápido Como Dije rápido no lento wey Me voy a esto por si acaso No ya tengo una de diamantes para que limones voy a caer una de hierro Para pobres O si o si o si eso Tengo buen loot Loot de igual a la verga A ver me agacho y me cambio Para que te cambias digital Aquí Aquí Y esto por aquí Uhhh no tengo madera A ver estamos todos contra todos así que No me vengan por favor Es algo que espero que nadie venga por atrás porque quiero hacer tramo por adelante No wey Hijo de tu madre Por si acaso el intento subir por ahí Lo voy a tener aquí Esto Esto Voy a cortar eso de que se de cuenta y voy a venir a traer el hoyo que esta aquí abajo Una pinche lástima que los weyes se subiesen mientras yo estoy aquí No es que si lo pido me lo dan A ver a ver a ver a ver Aquí viene Vamos ven Ven amigo No pero no murió Se me olvidó Se me olvidó caer la ficha Ah por ustedes Aprovecha vos Obvio El si me tiene que tirar Bueno bueno Pero si vieron que la trampa sirve Solo alguien tan destonto para ver que hay un hoyo enfrente de él y algo muy sospechoso Quería Pero lo que pasa es que ahí había suelo y el tipo se se muerto muy bien Voy a ser ganado Voy a ser ganado Bueno vamos a otra partida con 7 rivales Vamos a ver Ojalá que sea otro mapa bueno Hola verga nunca había estado aquí Eh bueno este es mi gemelo Oh no Tengo mucha gente por detrás Ahora corre 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 Hola madre que no te digo Esto es bueno esto también y esto también Me tiro aquí Me agarro esto Bueno Esto no Esto es lo que me viene Esto si Esto también Esto 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 Y esto Me agacho Agacharse dije これ Esto haciendo Esto No Y ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno, he podido hacer la trapo solo una vez Vamos a ir a hacerle a... A la madre A dúos, dúos, dúos ¿Dónde están los dúos? Ahí están, ahí están, ahí están ¡Puff! ¿Dónde está ahí, güey? ¡Ajá, perros! ¿Qué es que me tocara con la copia de Moussou? No, güey, me tocó con un... Con un tipo, no sé qué cosa, o caca ¡Y otro se cofre, oíste, güey! ¡Mía! Mío, mío y mío, oíste Eso también es mío Y sí, déjale, por ahí, eso es muy bueno Esto, esto es mío Yo tiro eso para que me veas que no soy malo ¡Es bueno! ¡Halo, pues! ¡Ah, qué idiota! ¡Ah, jajaja! ¡Bukake! No veo ni madres ¡Bukake! ¡Sí, maté a uno! No, 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 no Yo voy a hacer a lo que vine, a lo que vine A ver, ¿dónde, dónde hago las trampas? ¿Nos podría hacer aquí? Obvio, corre riesgo de que alguien me tire ¡No, esta güey ya la cagó! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Sí, amigo, mientras tú los distraes Yo aquí hago la trampa Cada uno, no creo que ese uno Te vaya a matar A ver, voy a cortar esto Porque voy a hacer la... A ver, tengo un problema Yo no sé qué equipo soy Así que si viene alguien El que sea, lo mato Lo mato con la trampa Ahí están, ahí están Ojalá que me tiene mi amigo Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¿Quién se cayó? ¡No, güey! ¿Quién se la trampa? ¡A la madre, me caí! ¡Uy! ¡Oh sí, vamos contra Mausuuu! ¡Mauzu! ¡Mauzu, Mauzu, salúdame! ¡Soy tú, Mauzu, 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 Mauzu! ¡Agrégame en Facebook! ¡En Whatsapp! ¡Pasame tu número, Mauzu, 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 Mauzu! ¡Mauzu, Mauzu, Mauzu! ¡Mauzu! ¡Che! ¡Ay, se me estuvo, se me estuvo! ¡Oportunidad, oportunidad, oportunidad, oportunidad! ¡4, 4, 5, 5! ¡Oportunidad! ¡No, ya no! ¡Ah, lo boté! ¡Ah, como venga alguien! ¡Ah, lo boté! ¡No, Mauzu! ¡Ah, va a matar a Mausuuu! ¡Lo veo, yo lo veo! ¡Ah, wey! ¡Soy tú, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mira, pues! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡No se pudo, hermano! Bueno, es que este servidor... ...de otra mucha gente... ...en Intensity, sí, se puede Intensity, ahí... ...de a mucha gente y menca... ...que así se puede hacer la trampa. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque... ...no, wey, no quiero editar tanto, wey... ...además, yo no edito casi bien, así que... ...like!